Bueno, buenas tardes. La ayudantía de hoy día va a ser acerca del último laboratorio que vieron, que sería como trabajo con mallas y objetos en Blender y colisiones, que eso lo veremos más adelante. Primero partiremos con la parte de manejo de textura y mallas. Y para empezar, lo primero que vamos a ver es el trabajo con Blender. Bueno, Blender es un programa que sirve para modelar objetos. Y es lo que mayormente usarán en lo que queda el ramo en caso de que tengan que crear algún objeto. En base simple, Blender dispone de una interfaz y ofrece un manejo en el plano XYZ. Siendo Z el eje vertical, X va a ser el eje rojo y el Y va a ser el eje verde. Y lo que se puede hacer en Blender es crear varios objetos. Y eso depende de lo que uno inserte. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Digamos que vamos a insertar un objeto cualquiera, un cubo. Por defecto, si ven en el mouse como una manchita blanca, esa sombra es como para crear un cubo. Y en este caso yo puedo crear el tamaño en XYZ y la altura en Z, o hacia abajo o hacia arriba. Por defecto, o sea, estas coordenadas uno las elige así como editando la Z y después en las transformaciones que están en la opción de propiedades de objetos se pueden modificar. Uno puede cambiar la escala de objetos en los tres ejes, su rotación y su localización. Una forma sencilla de hacerlo en Blender es usando básicamente el mouse. Por ejemplo, yo mantengo presionado y puedo moverlo en los distintos ejes. Hay en el X, en el Y, en el Z. Lo mismo para las rotaciones. Y también la escala. Ahora, no son únicamente como cubos lo que se puede trabajar acá. También se pueden insertar más fibras, como por ejemplo, por defecto, tenemos círculos, esferas UV, icosferas, cilindros, conos. Tenemos el clásico mono, que es el ejemplo clásico de Blender. Por ejemplo, ahí se ve que está el mono, y nosotros lo podemos agrandar un poquito. No que sea igual, pero sí. Ese es nuestro mono. Y para poder moverse así como en la vista, como de esta forma, lo pueden hacer manteniendo presionada la rueda del mouse, y pueden mover la cámara. Ah, y para acercarse y alejarse también es con la rueda del mouse, pero sin presionarlo. Otra cosa interesante, que es por defecto que los objetos en Blender se crean en el origen, en 0, 0, 0. Y, idealmente, cuando se trabaja un objeto solo, es bueno como mantener esta decisión de Blender, que trabajar como el objeto en 0, 0. Es como la forma más ordenada en que uno puede trabajar. Sobre todo después, cuando se interpretan como los objetos desde otras coordenadas. Y otra cosa que se puede hacer con los objetos es modificar como sus partes. Y esto se puede hacer seleccionando el objeto, en este caso, Susan, que ya la tenemos seleccionada. Y con la tecla Tab o Tabulador, pueden pasar como a la edición de la figura. Acá, como pueden ver, por defecto como que me selecciona dos modos. Acá, este modo, es la selección de vértices. Yo puedo elegir un vértice y modificarlo. Por ejemplo, voy a agarrar este de acá, y lo estiro. Y puedo tener un modo con cacho. La otra es la opción de aristas. Que yo selecciono las aristas y modifico a partir de las aristas. Y esta es como la vista de aristas. Y por último, tenemos la vista de caras. Que básicamente es como mostrar simplemente las caras que tiene el objeto. Dentro de las opciones que tenemos acá en Blender, también está como partir el objeto en más partes. Hacer como otras modificaciones que se incluyen en Blender. Y esto lo voy a mostrar con otra figura, por ejemplo. Vamos a sacar a Susan. Y vamos a hacerlo con otra figura. En este caso, un cubo. En este caso, mi cubo yo lo quiero modificar. Vamos a hacer que se parezca un plano. Vamos a disminuirlo en Z. Y lo aumentamos bastante en X. Ahí sí. Vamos a dejarlo un poquito. Y ahora yo tengo un plano. O bueno, en realidad es un plano representado por un cubo. Esto, igual Blender tenía la opción de un plano, pero la diferencia es que ese plano es como que no existe en uno de los ejes. Por ejemplo, en este caso en Z, acá se nota que existe como un grosor pequeño. Bueno, si es un plano, como que no existiría. Y eso es como que si lo miro desde abajo, como que la figura no existiría. Pero bueno, trabajaremos el plano como con un cubo. Y ahora las otras modificaciones que se pueden hacer es como hacer un corte con... Y esto sería como un corte cuchillo. Esto vendría a ser como... Separar como la figura, así como hacer un corte. Y esto lo que me genera son vértices nuevos. En ese caso yo puedo... Y esto me permite como agarrar la figura y crear como este tipo de cosas con el cubo. O sea, con el plano que recién creé. Y lo puedo como cortar desde las aristas que elegí y esas cosas y formar nuevas figuras. Otro que también es como más ordenado que es el loopcut. Que lo que puedo hacer es como cortes, como pares. Por ejemplo, ahí lo puedo ir separando. Y generar como una especie de baldosa. Y de la misma forma después lo puedo ir modificando. Puedo levantar uno acá. Y otro acá. Y ahí puedo ir como generando figuras en... En... En Blender. Ya. Y eso es como para... Como para ir generando modelos. Y yo puedo como hacer varias modificaciones respecto a este mismo cubo. Y esto se va a reflejar en sus transformaciones. De hecho vamos a... Hacerlo ahí. De hecho vamos a generar una... Una figura más compleja. Vamos a... A implementarlo en los ejes. Un poquito más. Por ahí. Vamos a cortarlo un poco. Por aquí. Ya. Por ahí. Ya. Esto va a ser nuestra... Nuestra figura. Y... Vamos a cortar un poquito más acá. ¿Sí? Por ahí. Ahí y ahí. Ya. Con eso está bien. Ahora simplemente vamos a hacer las modificaciones así como para nuestro objeto que... Lo que vamos a hacer después es exportarlo. Vamos a hacer una... Digamos que son como... Nuestras montañas. Una cosa así. Ya. Por ahí no. Estas son todas modificaciones que yo hice a partir de un cubo. Y de la misma forma si yo inserto otra figura... Puedo trabajar como esas mismas transformaciones sobre esa misma figura. Ah, y otro aspecto importante que pueden hacer... Es hacer jerarquía de figuras. Como por ejemplo yo puedo acá añadir... Digamos que añado un cono. Ya. Y este cono debería estar por acá. No se borró. No sé dónde está. Quedaron por... Acá. Aquí está. Ah sí. Tengo que salir del modificio para poder... Ah, parece que no me las está agarrando. Ah, parece que las inserto como dentro de la figura. Ahora vamos a sacar... Ah, no. Como que las... Las añadió encima. Ah, bueno. Eso tampoco lo sabía yo. Que podía como añadir figuras como encima. De esa forma. De hecho, ¿qué pasa si... Activation... Ah, puedo ir todo acá encima. Bueno. Eso yo tampoco lo sabía. Que podía así como... Añadir como figuras encima y... Generar de esta forma. Bueno. También lo acabo de aprender. Ya. Ahora, yo puedo como... Como decía antes. Puedo como hacer todas estas modificaciones sobre el objeto. Y... Esto se va a representar en su... En sus atributos. Otro aspecto importante acá... Es... Como las... Las transformaciones respecto al material. En este caso puedo asignar que es un cuerpo sólido. Y puedo dar como... Una forma de la colisión. O también puedo... Darle... Acá en la colisión para trabajarlo de forma más firme. Aquí... Se puede ver así como... Varios aspectos que son como relevantes... En esta... En esta característica. Por eso... Se puede ver más en detalle en otro momento. Y... Lo importante acá es... Cómo yo... Puedo llamar a este objeto en... En OpenGL. Que es lo que me interesa. Bueno. Para ese caso lo que... Lo que se hace es... Exportarlo. Que está la opción acá en exportar. Y... Este objeto se exporta en formato... En el formato Webfront. Que es un Webfront OVJ. Que es lo que nos permite importar... Esta malla en Blender. Entonces si le damos en exportar... Vamos a darle el nombre. Suelo... Ayuda en tía. Exportar como VJ. Y es importante acá... Que cuando lo... Cuando lo exportan en geometría... Ocupen la opción de triangular caras... Ya les muestro el tiro... Porque... Vamos a exportarlo así simplemente... Sin triangular las caras. Y lo vamos a llamar en... En este mismo laboratorio. En el Monkeys. Y esto es acá. Aquí mismo. Maya solo 6. Esta es una que está... Esta es una que está probando... Ayudante. Esa es la nueva malla que creamos. Como se puede ver... Nosotros la asignamos a nuestro objeto Maya. Que después lo veremos en detalle. Y le pasamos las posiciones... Y creamos nuestro... Nuestro como objeto. Y acá abajo en... En la renderización de ventana... Lo mismo. Acá lo creamos. Lo dibujamos como... Lo dibujamos de la misma forma que se dibuja... Que se dibuja el mono. Que es Susan. Esto lo vamos a compilar. Lo vamos a ejecutar. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que... Había que exportarlo en modo... En modo... Triangulación de caras? Bueno. Lo que pasa acá... Es que... Con el modo triangulación de caras... Cuando se exporta... Eso me permite como que... Al interpretar el honor por IGL... Todas las partes... Como que se formen todos los triángulos posibles... Que pueden haber... Para que se complete bien la figura. Y en este caso... No se hace de esta forma. Ya que... O sea, no se completa. Ya que hay como... Vértices que no se logran... No se logran concretar. Por ejemplo, acá tenemos esta... Esta... Nuestras montañas que habíamos hecho delante... Que ahora quedarán como desarmadas. Pero bueno. Como ya les dije... Eso se... Se soluciona con el modo de... Caras trianguladas. Que es lo que vamos a reparar ahora. Entonces... Vamos a exportarlo nuevamente. En formato vj. Y en este caso... Ahora sí vamos a atingular todas las caras. Absolutamente todas. Para que se pueda ver como de esta forma. Entonces lo exportamos. Y lo ejecutamos nuevamente. No hace falta cumplir de nuevo... Porque simplemente... Modifique el archivo que estoy cargando. Bien. Ahora sí están todas las caras. Y Susana también. Y ahora... Ahora... Ahora sí se ve... Como lo habíamos armado. En... En Blender. No es el mapa más bonito, pero... Se entiende. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que genere dudas? ¿Alguna consulta respecto a Blender? No, por lo menos. Ya. Bueno. Y... Ahora... Ya. Nosotros como que... Cargamos nuestra Maya OpenGL. Pero... ¿Cómo es que se... Se... Se está trabajando esta malla? ¿Qué... ¿Qué estoy haciendo yo por debajo? Bueno. La forma más simple de... De poder como trabajar estas mallas de objetos... Es usando una librería que es Asimple. Que creo que la vieron en la clase pasada ya. Con Cristóbal. Y... La gracia de esta librería es que nos permite como modificar... Manejar varios objetos de formas más sencillas. Y... Lo otro que también podemos hacer es trabajar un objeto como Maya. En este caso es lo que tenemos acá. Nuestra clase Maya. Que acá incluimos para el objeto su propio VAO y BBO. Que como se recordarán... Cada objeto tiene su propio VAO y BBO. Tenemos el número de vértices, posición, el modelo que se está usando... El archivo que está llamando... Todos como aspectos relevantes para nuestro objeto. Y lo que hacemos acá es... En primera instancia... A nuestro objeto Maya... Es pasarle... Pasarle la exportación que hicimos de... De Blender. Que es este archivo VJ. Que si vamos a ver cualquier archivo VJ... Tenemos acá... Bueno... Esto es por defecto de... De Blender. Este es el material que se usó. Y acá son los objetos. En este caso tenemos por ejemplo acá... Un cubo que tiene... B, B, T, B, N y F. Ahora... ¿Qué es esto de B, T, B, B, T, B, N? ¿Qué significa? Bueno... Estos V son simplemente los vértices de la figura. B, B, T... Vendrían a ser como los vértices de las texturas. Y B, N vendría a ser como los vértices normales. Y por último tenemos el F... Que esto vendría... Vendría a representar como... Cómo se enlazan estos elementos. En este caso vendría a ser como... El vértice 5 con la coordenada de textura 1... Y el vértice normal 1. Creo que esa era la forma en que se relacionaba. Pero es como una forma como ordenada. De hecho estaba... Acá. Stack Overflow. Acá está. Creo que era este. Sí. Posición, ID, textura 1, la ID de la normal. Será básicamente esto. Eso se refiere al F. Como los ordena. ¿Qué es lo que iba a decir respecto a este objeto? Bueno, es que eso es lo que se carga en nuestro objeto maya. Y de hecho ustedes creo que ejercicios tuvieron de esto. Esto no es tarea, por cierto. Creo que no tienen que hacer entrega de esto. Esto era simplemente ejercicio para hacer. Ah, ya. Crear objetos. Ah, esas son las transformaciones que les dieron. Esas son las tareas que les dieron. Bueno. El de monos creo que lo hicieron en clase. Que es como crear varias... O sea, como un conjunto de mayas de monos. Y eso es lo que modificaban. Bueno, eso lo hicieron ya. Otro aspecto importante de la maya es que también se pueden modificar para añadir más aspectos importantes. Por ejemplo, en este caso se les mencionó que extendí la definición de maya para que sea más general. Y puedan contener las posiciones y transformaciones. Bueno, básicamente tendrían que crear otros elementos vectoriales. vectoriales en este caso que serían rotación, por ejemplo, glm-vec3, traslación para el desplazamiento y glm-vec3 para esto sería el escalar. Y obviamente tendrían que ser las funciones públicas para hacer los gets y los sets. Pero esto vendría a ser como la transformación necesaria para añadir como las transformaciones que afectan a la posición. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda respecto al trabajo con mayas? ¿Algo que no quede claro? 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 No. Ya. Entonces... Bueno Lo otro importante que se debe mencionar Es que Es bien fácil Como verán saturar Saturar como el buffer con mayas Y esto termina siendo perjudicial Por ejemplo vamos a crear varios monos Lo vamos a cerrar acá Y lo vamos a renderizar Acá abajo Esta colisión Lo vemos después Ahí sí Entonces vamos a compilar esto Ah, pero primero un ejemplo con un solo mono Que veamos cuánto Cuánto ocupa la GPU Como se puede ver El objeto que se está ejecutando Está ocupando por ahora Unos 3 MB Que es el DIMPROG Tendría ser los objetos Entonces vamos a compilar Y vamos a ejecutar con más monos Por ejemplo 500 monos Bueno, ahí como podrán ver Se demoró un poco más Pero eso fue como la parte de CPU Y en la GPU También tiene su costo Ya que pasamos de 3 MB En un solo mono A 50 MB Con ¿Cuántos monos fueron? No, no, no Puedo ver hacia arriba Se perdió esa parte Ah, no Creo que fue 3 MB Con 50 MB Creo que fue No, estos son 100 monos Sí, son 100 monos Bueno, ahí pueden ver El coste que tiene en la GPU Que es hasta allá abajo En el DIMPROG Como ya se los acabo de decir Y también está el costo en RAM De hecho creo que Ahora ¿Cuánto ocupo esa tarea? Bueno, no ocupo mucho la verdad Ocupo bien poco Era casi toda la carga Se la mandó a la GPU Y de hecho Si ocupo ese mismo objeto Mandémosle 1000 Bueno, ya subió 94 MB Ahí podemos ver Todos estos monos Que son los que hicimos ¿Alguna duda Respecto a las cargas en CPU? O sea, GPU-CPU ¿Qué pueden haber? No Bueno, entonces Seguimos nomás Bueno ¿Algún aspecto que falte Que falte de Blender Que quieran como ver Más en profundidad Antes de seguir avanzando? ¿Algo que les interesa saber De Blender? No Ya Entonces Seguiremos adelante Nomás Bien Lo que mencionamos recién Era como respecto A A Blender únicamente Y Manejo Manejo como de la malla Que van a Que van a utilizar Ah, y es importante Que tengan en mente Que De ahora en adelante Creo que en todos los laboratorios Van a Van a Trabajar con mallas Para la manipulación De objetos Así que Es bien importante Que tengan esto claro Que Cualquier modificación Que vayan a hacer Como en el objeto No la intenten dejar Como en el En el En el código base Sino que la incluyan Como En la En la clase de malla De forma que cuando Se requiera hacer alguna Modificación al objeto Llamen Llamen alguna función Dentro de De la clase de malla Para que Para que se modifique El objeto De esa forma Lo van a tener Como Van a tener Las cosas Bastante Más ordenadas Sobre todo Si trabajan Con Distintos objetos O con muchos objetos Más bien Ya Eso vendría a ser Como la La primera parte Importante Y la segunda parte Importante La segunda parte Que tengo El planeado Es la El manejo De colisiones Que es básicamente Lo que Que dos objetos Compartan Coordinadas Y Y se genere Como algún evento A partir de esto Que se vendría a ser Como colisiones Y manejo de eventos Ahora Es importante Manejar Entender Cómo Se Lleva a cabo Cómo se detecta Una colisión Bueno En este caso Nosotros Tenemos Digamos que Vamos a tener Nuestro eje Coordinadas En X y Z Tenemos ahí Ahí O bueno Para el primer caso Lo voy a ejemplificar Con Dos dimensiones Más aquí Un X y Ya Ahí Va a ser X Y esto va a ser Y Porque Vamos a manejar La colisión Más sencilla Que digamos que Tengo un objeto Rectangular Yo lo voy a hacer Con dos colores Distintos Esto va a ser Verde Esto va a ser Mi objeto Uno Y Este va a ser Mi objeto Dos Ya En este caso La Acá mejor Lo voy a ver Ahí sí Para hacer El primer ejemplo En este caso La colisión Más simple Sería que El Sería Sería como detectar Que el centro De cada figura O sea Que los centros De De cada figura Como que Como que Estuviesen como Muy cerca O estén Directamente en contacto En este caso La colisión Más sencilla Vendría a ser Que Estos dos objetos Se acercan Hasta que Hasta que En algún momento Digamos A ver Lo voy a hacer ahí Digamos que Los dos objetos Están así Tengo los Este es Mi centro Mi centro Uno Este va a ser Mi centro Dos Y estos objetos Estén como tan cerca Que yo Puedo detectar Esto como una colisión Esto vendría a ser Como la colisión Más sencilla Que se puede hacer Que se puede programar Y en este caso En este caso En el código Se detiene como Colisión uno Que es la más sencilla Que simplemente Pasamos las posiciones De De nuestro objeto En este caso Lo que yo me voy a preocupar De hacer colisionar Va a ser El mono Que El mono Que tenemos Renderizado de Blender Y La cámara Que vendría a ser uno Y en este caso Es el Detect Collision uno Que simplemente Recibe las posiciones Si la colisión Se hace o no Y para detectar La colisión Tenemos que hacer Que la Tenemos que detectar Que en este caso Los float Las posiciones De todos De todas las coordenadas En x y z Como estamos trabajando Con float Es más sencillo Ver que sean Como menores A cierto valor En vez de comparar Que sean iguales De hecho Es complicado Comparar igualdad En float Así que Si Si quieren Comparar Como cercanía De dos valores En float Es mejor Trabajar de esta forma Que usar un igual En este caso Ideal es como Un poco más chico La verdad Se lo como hacer uno Pero por propósitos De que colisionen De otra forma Los objetos Vamos a que colisionen Con esta diferencia Y si se cumplen Estas tres condiciones Que esto vendría a ser Colisión en z Colisión en y Y colisión en x Se vendría Como a Compruebar Que efectivamente Los objetos Colisionaron Ahora ¿Por qué Compruebo yo Las tres coordenadas? Bueno Vamos al ejemplo De dos Total se puede extender Por las tres coordenadas Bien Digamos que acá Tengo mi objeto Y yo Tengo este objeto acá Este objeto En el caso Del centro De las dos figuras De los centros De los dos objetos No comparten coordenadas Ni en y Ni en x Entonces no están Colisionando En ninguna De las dos coordenadas Pero si yo Lo coloco acá Es muy probable Que los centros De las dos figuras Si Si Puedan Pueden estar Compartiendo Una posición En 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 Y Pero no En x Por lo tanto Estarían Colisionando En y Pero no Estarían Colisionando En x Y eso Me indica Automáticamente Que la figura En sí No está Colisionando Solo están Compartiendo Una coordenada Y eso mismo Se extiende Al caso Tridimensional Que tengo que Comprar Que efectivamente Están Colisionando Tanto en x Como en y Y en z Y eso Es lo que yo Reviso Como colisión Bueno Y en este caso Si se detecta La colisión Simplemente Simplemente Mando la cámara A otra posición En este caso Lo que vendría Es como la primera Persona de una Vamos a Correr Vamos a Comprar esto Ahí sí Ahí pueden ver Abajo El colide X y Z Estoy comprobando En qué eje Estoy colisionando En este caso Ahora no estoy Colisionando Ningún x O sea Ningún eje Ahora estoy Colisionando En y Si me acerco Un poquito Ahora estoy Colisionando En x Y en y Y si me acerco Más Hay que colisionar En los tres ejes Y me mandó Lejos Que era lo que tenía Escrita en el código Que si Esto es Ahí sí Perdón Me equivoqué Algo Me adelanté Un poco Vamos a sacar esto Y esto vendría A ser Eso está bien Me adelanté Un poquito Ahí sí Ahí sí Ah bueno Ahí sí Ahí sí estoy viendo Las coordenadas De X y Z El 003 Vendría a ser El mono Y 00 Es mi posición Ah perdón 000 Es el mono Y el 003 Era mi posición Como pueden ver La posición De mi cámara Ahí se está viendo Cómo se va modificando Y si me acerco Mucho Como por ahí Creo que está La colisión Ahí Ahí como que La detectó En un momento Y Me mandó lejos Que era lo que Efectivamente Tiene el código Ahora Como se podrán imaginar Este tipo De colisión Básica Que es como Que los dos Centros Colisionen Como Bien Demasiado sencilla Como para Hacer algo Más ruto De hecho Como se podrán Imaginar Si yo tengo ya Dos figuras Así muy cerca Pero los centros No están como Tan cercanos Esto ya Directamente Debería ser Una colisión Y eso es Y eso es Otro concepto Que se le llama Colisión AA-BB Ahora ¿Qué es la colisión AA-BB? La colisión AA-BB Me dice Que si yo tengo Yo tengo Vamos a hacer una figura Random Yo tengo una figura Digamos que esta Va a ser mi figura Un triángulo Mi figura Si o si Va a tener Una caja De colisión Que va a ser Que cuya Cuya forma Va a ser como Un cuadrado Que sea Que sea como Sus aristas En Sus aristas O sea Las aristas De esta Caja cuadrada De colisión Van a ser Paralelas A los ejes Con esto Me refiero A que este objeto De acá Va a tener Una caja De colisión Así Que engloba Como el máximo O sea Como que engloba La figura Y sus aristas Por ejemplo Estas dos Van a ser Paralelas Al eje X Estas dos De acá Van a ser Paralelas Al eje Y Un aspecto Importante A considerar Es que No todas Las cajas Van a ser AABD Por ejemplo Si yo Encierro Esta Digamos que Esta va a ser Mi caja Voy a agarrar Así Y voy a encerrar Esta va a ser La caja Con la que Encerraré Mi triángulo Esto si bien Es una caja Esto no vendría A ser como Una caja AABD Porque Sus aristas No son Paralelas Ni al eje Y Ni al eje X Por lo tanto No cumple con la condición En cambio Eso que tenemos ahí Si vendría a ser ¿Alguna duda Con Con Lo recién explicado Respecto a colisiones? ¿Todo bien? Ok Entonces Vamos a ir ahora A explicar Como la programación De la De la caja Bien Como les decía Ya vamos a ver El centro acá No Un chico Ahí sí Ya Digamos que Este va a ser El centro El centro De la figura Está como por acá Ya Tomaremos eso Como referencia Para programar esto Simplemente Tengo que tener en cuenta Que va a tener Una distancia Una distancia De Tanto hacia arriba Hacia los lados Como hacia arriba De mi Como Mi centro De interés Que puede ser El centro De la figura Incluso En este caso Eso está implementado En la Detección de colisión 2 Que se vendría a hacer Como la AABB Esto vendría a ser Colisión Simple Colisión AABB Y en este caso Lo que yo paso Nuevamente Son las posiciones De mis objetos De interés Y Estos Size X Size Y Y size Z Vendría a ser Lo que se explicó recién Que son como Las distancias Del Como Del centro Hasta Como los bordes De la caja En este caso Vendría a ser Como el Size Y El size X Y si tuviésemos Trimiendo señal Esto sería El size Z ¿Se entiende la idea? Ya Y en ese caso Nuevamente Tengo que Directar Las colisiones En Los tres ejes Tanto en X Como en Y Y Z Y en este caso De La evaluación En cada eje Depende de Cuál Es mayor A Qué posición En cada eje Es mayor A cuál Por ejemplo En este caso Tengo posición 1 de X Es mayor A posición 2 de X ¿A qué me refiero Con esto? Vamos a dejar Eso ahí Ya Digamos que Tengo Un objeto Con Esta caja AABB Que va a ser Mi Un poco más O bueno A ver Ahí nomás Ya Esto Ahí Ah sí Ahí era Ahí era Sí Ya Digamos que Esta es la Caja AABB De mi Vamos a hacer Vamos a hacer Que esto A ver Vamos a insertar Ahí vamos a hacer AABB 1 Ya De hecho En realidad Lo voy a dejar Más al centro Para que se entienda Mejor Vamos a hacerlo Acá Ya Ya Esto va a ser Mi caja De colisión AABB De mi Objeto 1 Y en este Caso Yo estoy diciendo Que en X En X Va a ser Va a ser Mayor El otro Objeto de referencia En este caso Si es mayor en X Puede estar Como aquí O podría estar Aquí O podría estar Acá Pero vamos a hacerlo Acá nomás Entonces En ese caso Yo evalúo Que para colisionar En X La Está al revés Entonces Posición 1 Mayor en X Ah sí No está bien Mi posición 1 En X Posición 1 Ah Lo decía Estaba explicando Al revés Perdón Posición 1 X Mayor en posición 2 En X En ese caso La figura Podría estar Acá Acá O acá Supongamos Que está acá Esta es mi AABB De mi objeto 2 En ese caso Si la posición 1 en X Yo tengo que Revisar Que mi posición 1 en X Menos La distancia Hacia el borde En este caso Que vendría a ser Como la posición En el borde De la caja Tiene que cumplir Que es Menor Que la posición 2 de X Más su borde De la caja En este caso Mi centro Que estaría acá Este borde De acá Que vendría a Representar El Pos 1 Menos 6X Es mayor Que el borde Que está acá Que vendría El borde rojo De mi objeto 2 Que vendría a ser Representado por Pos 2 Más 6X Que vendría a ser Como el borde Derecho Y este el borde Izquierdo En este caso No están colisionando Así que Esta condición La condición en X Sería falsa Distinto sería Si estuvieran Como ahí En este caso El borde Izquierdo Que vendría a ser De acá Efectivamente Es menor Que el borde Derecho Del otro objeto Que vendría a ser De acá Y estarían Por lo menos Colisionando Colisionando En X Ahora Esa condición También se cumple Si mi objeto Estuviese como acá O si estuviese acá O incluso acá Que estarían Colisionando en X En el otro caso Si mi Si mi posición 1 en X Es Es menor Que la posición 2 en X Que vendría a ser Que esté acá El otro objeto Es al revés En este caso Compruebo que mi borde Derecho Tiene que cumplir Que tiene que ser Que su posición X Sea mayor Al borde izquierdo Del otro objeto Para decir que están Colisionando En ese caso Acá no se estaría cumpliendo Ya que mi borde La posición X De mi borde La posición en X De mi borde Derecho Es menor A la posición En X Del borde izquierdo Del otro objeto Pero si tenemos esto Ahí sí se cumple O si está acá también En el caso del eje Y Se percibe de la misma forma Pero en la otra dimensión Que en este caso Yo tengo que mi eje Y Es mayor O sea La posición en Y De mi objeto 1 Es mayor A la posición en Y De mi segundo objeto Eso vendría a ser Como que esté acá Y sigue la misma lógica Para que se cumpla La colisión La posición en Y Del borde Del borde Superior De la caja Del objeto 2 Tiene que ser Mayor A la posición En el eje Y Del borde inferior De la caja Del objeto 1 Que es lo que tenemos acá En este caso No lo están colisionando Pero si estuviese acá Ahí sí estarían Colisionando en Y Aquí también estarían Colisionando en Y Aquí también estarían Colisionando en Y Y lo mismo Para el otro caso En caso de que El X sea En caso de que El Y del objeto 1 Sea menor al Y Del objeto 2 La coordenada Y del objeto 2 Tiene que cumplir Que el borde superior Del objeto De mi objeto 1 Tiene que ser Superior Al Al Borde O sea El borde superior Del objeto 1 Tiene que tener Una coordenada Y Superior O igual A la inferior Del objeto 2 Para decir que Están colisionando Por ejemplo Si esta La tengo acá Entonces mi objeto Está acá Y mi objeto 2 Acá yo puedo decir Que están colisionando En la coordenada Y Sin ningún problema Y Obviamente Para que se cumpla Que el objeto En sí está colisionando Tiene que cumplirse La condición Para los 3 ejes Ejemplificándolo Acá con 2 ejes Sería que estuviesen así Que están colisionando Tanto en X Como en Y ¿Alguna consulta Respecto a eso? Respecto a Cómo funcionan Las cajas A, A, B, B No Ok Ya Bueno Esto es la colisión 2 Que teníamos antes Que La había mostrado Antes sin querer Que en realidad No se ve tanto Pero Hasta acá Vamos a suponer Que En la caja En todas las coordenadas Como de tamaño Así como Para todos lados Tendríamos una caja Como con un diámetro 2 Esto es la colisión 2 En el caso Que choque Un vértice O sea La punta Igual funciona En el caso Que choque La punta El vértice Sí Debería funcionar Porque igual Estás como Estarían colisionando En En como En ciertas coordenadas Como Tanto en el eje Y Como en el eje X Por ejemplo Tú me estás diciendo Si están como Así Claro Sí Porque aquí Efectivamente Estarían compartiendo Compartiendo Una posición en X Y también en Y En los dos ejes Por lo tanto Esto se calificaría Como colisión Para el caso AABB Esto lo compilamos Y vamos a correrlo Ahí está Aquí en el ejemplo Ya estamos colisionando Tanto en X Como en Y Si nos movemos ahí Ahí estamos colisionando Solo en Y Y si nos alejamos acá Ahí ya nos estamos Colisionando en Z Y si nos acercamos Un poquito Ahí ya la colisión Fue más lejos No sé si Recuerdan La anterior Que Recuerdan la anterior Que Tenía que Como estar como Dentro del objeto Como para que Colisionen los centros Bueno en este caso No hace falta eso Simplemente como que En cierto punto Detecta que colisionó Y me manda lejos Ahora Este esquema De programación De detectar Las colisiones Con los objetos De esta forma Funciona sin problemas Cuando tenemos Como dos objetos No más Pero ¿Qué pasa Cuando tenemos Muchos más objetos? Digamos que Yo creo Como El mismo programa Quedaría como Como 20 susan En vez de una En ese caso Tendría que ir Como revisando Una por una Una por una Por una Por una Hasta que detecte Todas las que Colisionen con alguna Y eso es Bastante Ineficiente La verdad Así como ir Revisando Objeto por objeto En ese caso ¿Qué técnicas Se utilizan? Bueno Existe una técnica Bastante especial Que es con lo que Iremos cerrando Que se llama Que se llama El árbol de colisión Y El primero que voy A ejemplificar Con las mismas cajas Con las AABB Ya Digamos que Este es mi Mi espacio De De dibujo Digamos que esta es la pantalla Donde yo dibujo Para el caso Del árbol de colisión Yo lo primero que tengo Es un árbol vacío Que vendría a ser Vamos a hacerlo Con Este programa Este vendría a ser Como el nodo raíz Que vendría a ser Como el objeto base Ya Y si yo Añado un objeto Por ejemplo Vamos a añadir Un objeto con cajas Con colores distintos Para diferenciarlo Ya Este va a ser Como el objeto 1 Ok Añado un objeto Para el primer objeto Que yo añada Voy a crear Voy a crear Una hoja En el árbol En este caso Vamos a hacerlo acá Este vendría a ser Mi Objeto 1 Vamos a hacer Vamos a hacer Para el árbol Bien Eso Está como bien Para Para más objetos Pero ahora Supongamos que yo Añado otro objeto En este caso En este caso Es sencillo Simplemente Crearía Otra hoja Para la raíz Y ese sería Mi otro objeto Que vendría a ser Como mi Mi otro AABB En este caso Acá hacemos esto Este vendría a ser El otro objeto Y lo añadimos Y lo enlazamos Ya Eso funciona bien Para cuando tenemos Dos objetos Pero Ahora que Que Añadimos Vamos a añadir Eh Hola Francisco ¿Escuchas? Ahí entraste ya Estaba explicando Árbol de colisión Por cierto El resto La identidad Que ha grabado Así que No hay problema Eh Bueno Como decía En este caso Mi Nodo padre Que vendría a ser O sea Mi raíz Que vendría a ser Como el objeto O sea Como el El espacio dibujo En este caso Almanacenaría Como los dos objetos Como sus hijos Ahora ¿Qué pasa si yo Añado un tercer objeto? ¿Escuchas? Digamos que va a ser este Para el caso Del árbol de colisión En este caso Eh No se le añade Un tercer hijo Lo que se hace Es crear Otro espacio En el cual Yo voy a englobar A estos A estos dos últimos objetos Con esto me refiero Vamos a A borrar esto Yo voy a No Este En vez de tener Como el Este Nodo acá Que vendría a ser El segundo objeto Que se creó En vez de tener eso Lo que yo hago Es Crear Otro Otro ABB Que englobe A estos A estos dos Y Y Lo Como que lo añado Al Al árbol Lo que tendría acá Sí Y Este nuevo Yo voy a usar Otro color Para diferenciarlo Eh Ahí sí Ya Este lo vamos a colocar Eh Vamos a diferenciarlo De los otros Que esto va a ser ABB Esto está ABB Envolvente Ya Ese es el que Terminaría englobando La figura Y este Este nuevo nodo Que acabamos de crear Que sería El ABB Envolvente Contendría Tanto al Tanto al Al objeto Dos Como el objeto Tres Como hijos Y ahí tendríamos Ahí sería como Armando la Rol de colisión La Rol de colisiones Ahora Eh Capaz Alguno tenga La pregunta ¿Por qué El ABB Cuando se Añadió Este objeto Lo hizo Con Con Este Y no con Este Por ejemplo Podría haber hecho Algo así Digamos que La ABB Acá sería Como Algo así Para como que Hubiese ocupado Este y este O bueno Vamos a hacer Otro Creo que lo voy a Ejemplificar de otra Forma Con otro objeto Para que se Entienda mejor Ya Digamos que Ahora se añade Un cuarto objeto Y va a ser Este de acá Yo voy a usar Otro color Este Ese va a ser Mi cuarto objeto ¿Cuál va a ser El criterio Para decidir Si yo creo Si yo creo Un ABB Que los Envuelva Estos tres O Un nuevo ABB Que los Contenga Estos dos Bueno El criterio Para decidir A cuál Se va a lanzar Es El Perímetro O el Área Más bien El área Que cubre El nuevo ABB Creado En este Caso La función De costo Para elegir Si se va A la izquierda A la derecha Vendría a ser Como el área Del Nuevo ABB Envolvente En este Caso Para decidir Si yo Lo relaciono Con este ABB O lo relaciono Con este Objeto Vendría A ser Si esta Área O sea Perdón Vendría a ser Como ¿Cuál área Es más chica? ¿Esta Que estoy Creando Ahora? O Esta De acá Que los Envolvería Estos Dos En este Caso Bueno Visualmente Lo podemos Comprar Que esta Área Es Mayor A que si Yo tuviera Esta Otra Área De acá Por lo Tanto En la Creación Del siguiente Objeto Yo voy a Utilizar Esta De acá Porque Es la De menor Tamaño Es como La que Menor Tamaño Tiene Y Sigue El mismo Proceso Que acá Yo Borraría O sea Como que Este nodo Deja de ser Este nodo Deja de ser Hijo de acá Y Crearía Otro nodo Otro nodo Como envolvente Que tendría Estos dos Adentro Que vendría A ser Esta Acá Y esta Acá Y así Se va Armando El árbol De Colisión Ahora ¿Cuál Es la Gracia De Usar Esto Para El árbol De Colisión Para Detectar Colisiones Bueno En este Caso No se Nota Mucho La Diferencia Pero Si esto Fuera Como Mayor Así Como En Mayor Cantidad Si Tuviésemos Miles De Objetos En Vez De ir Revisando Cada Objeto Con Otro Revisando Uno por Uno Que después Revisas Si están Colisionando Todos los Objetos Yo puedo ir Revisando Hacia Las hojas De los Árboles Ver Si entre Esos Objetos Están Colisionando En vez De ir a Revisar Como todos Los Objetos En otras Palabras El costo De revisar Colisiones Utilizando Como El Análisis De Las Ramas De Un Árbol Es Mucho Menor A Que si Yo estuviese Revisando Como Uno por Uno Los Objetos Y Colisionan Como Con Todo El Resto De Objetos Esa Esa Gracia Utilizar El Árbol De Colision En este caso El árbol AABB Que son Con Las cajas AABB ¿Alguna Consulta Respecto a eso? ¿Qué pasa Si hay Dos Áreas Iguales? Si hay Dos Áreas Iguales Si Por ejemplo Tú me estás Diciendo Si Cuando yo Añadí Este El Costo Hubiese sido El Mismo Claro O sea Después Si se Quiere agregar Uno Nuevo ¿A dónde Sería Si hay Dos Áreas Igual? Sería Como El Primero Nomás El Primero Que Llegué Como El Costo Y Ese Vendría Ser Como El Método AABB Ahora Hay Otros Métodos Más Optimizados Que Son Bien Recomendados En Computación Gráfica Y Uno De Ellos Es El Quad Tree Hubo Otra Modificación Que Es El Octatree Y La Gracia Que Tienen Es Que El Quad Tree Se Va Partiendo A Medida Que Vas Añadiendo Objetos Pero Tú Vas Partiendo Como El Plano Digamos Que Tú Tienes Un Objeto Acá Y Un Objeto Acá Como Son Pocos Objetos No Tienen Ni Una Gracia No Tiene Sentido Así Como Trabajar Una Estructura De Árbol Que Los Vaya Dividiendo En Este Caso Puedes Tener Un Árbol Pero Es Como Una Pero A Medida Que Tú Vayas Añadiendo Más Digamos Que Acá Aparecieron Tres Objetos Acá Lo Que Se Hace Como Acá Se Empieza A Saturar Es Que Se Van Creando Se Van Creando Como Ramas En Este Caso Lo Que Se Hace Con Cuatro Es Separar El Área En Cuatro Y Esto Reacciona Como De Añar Todo Objeto Acá Lo Que Va A Hacer Esta Técnica De Quad Tree Es Que Los Va A Separar Nuevamente De Forma De Que Como Que Una Cierta Cantidad De Objetos Solo Quede Como Direccionada A Un Solo Cuadrante Como Que Va Separando Los Objetos Por Cuadrante Entonces La Idea De Esto Es Que Cuando Tú Quieras Revisar Colisiones Objetos Tú Vas Revisando Estos Cuadrantes De Esa Forma Y De La Idea Que El Árbol ABB Lo Que Tú Vas Haciendo Es Optimizar Toda Esa Búsqueda De Colisiones Entre Objetos Mediante La Separación De Cuadrantes En Vez De Revisar Como Que Si Un Objeto Colisionó Con El Otro La En De De Esa Idea Como La Fuerza Bruta De Colision Cada Objeto Revisar Si Colisionó Con Otro Y Eso Es Extremadamente Costoso Y Es Por Eso Que Surgen Como Estas Ideas De Cuadrantes Octatree Ahora La Idea Del Octatree Es Un Tanto Más Sencilla De Explicar Y Como Que Si Lo Que Ven Como En Forma Tridimensional Creo Que Suena Como Mejor Aunque Cuadrantes Igual Se Aplica Creo Que Octatree Como Tiene Como Un Mayor Nivel De División Creo Que Es Pero Si Ustedes Quieren Aplicar Estas Ideas Como A Tres Dimensiones Lo Único Que Tendría Que Hacer Es Como Digamos Que Este Su Espacio Su Espacio Su Espacio Dibujo Acá Z Z Y Ya Digamos Que Así No Me Acuerdo Si Exactamente Así Pero Ya Digamos Que Tienen El Eje Normal Bueno Para Trabajar La Esma Idea Del Cuadree En Más Dimensiones Lo Que Tendrían Que Hacer Es Lo Mismo Como Dividir En El Centro Ir Como Separando En Cuadrantes Como Su Espacio De Su Espacio De Trabajo En El Que Están Como Dibujando Los Objetos Y Eso Es Lo Que Van Separando Y De Esa Forma Al Revisar Como Cuadrantes Por Cuadrantes Van Haciendo Como Un Trabajo Más Óptimo De Lo Que Harían Si Si Fuera Como Por Punto Por Punto O Más Bien Como Objeto Y El Octatria A medida Que Añade Más Objetos También Se Va Como Se Va Dividiendo Solo Digamos Que Esta Parte La Condensa Con Muchos Más Objetos Esto Termina Como Siendo Mucho Para Un Cuadrante Así Que Nuevamente El Algoritmo De Quadri Lo Vuelve A Separar De forma Que Cada Cuadrante No Tiene Tantos Objetos Que Revisar Si Colisionan Entre Si ¿Se Entendió La idea De Cómo Funciona Este Algoritmo Bueno Eso Vendría A ser Como La Ayudantía De Hoy Creo Que Ya Vimos Bastante Igual De Toda Forma Igual Más Tarde Lo Voy A Subir Y Así Está Grabando Menos Mal Ya Bueno Eso Sería Toda La Ayudantía Gracias Por Venir Y Espero Que Les Haya Ha sido De Utilidad Gracias Nos vemos Ya Adiós Chao Chao Chao